Y afortunadamente por allá, por el año de 1972, llegó a mi vida algo que ustedes se van a acordar. En el Estado de México nací, yo soy de Sacazonapa, donde crecí. Llegó a mi vida y cambió mi vida. Vivir nuestro cariño sin tener que ocultarnos. Lo primerito que hacen cuando se despiertan, agarrar su celular. Prender el celular. Y lo último que hacen cuando se van a dormir, es también ver lo último que hay en el celular. Lo dejan a un lado, entonces, inconscientemente ya están viviendo. Ya haces escravo. Estamos viviendo de esta manera. Yo hago exactamente lo mismo, Luis. Tratando de hacer el blog diario, en el que no quiero perder el contacto con ustedes. Estar diariamente dándoles mis saludos, mis recuerdos, mi cariño. Estamos aquí en Los Ángeles, en donde estamos teniendo un clima medio raro. Porque supuestamente a estas alturas del partido, estamos en mayo y a punto de entrar junio. Debería de estar un calor tremendo. Pero bueno, el cambio climático ha afectado a todas partes del mundo. Pero esto ya se veía venir desde hace tiempo. Miren, a mí me gusta jugar golf. Yo juego golf. Y hace más o menos unos 30 años andaba yo con un amigo de México jugando allá en el campo bellavista. Él es judío. Y ahí juegan muchos judíos en la Ciudad de México. Y entonces me dice, acabo de mandar a hacer una maquila. Le dice Toño, me estaba platicando. Le digo, ¿maquila de qué? Acabo de mandar maquilar 80 mil pantalones a China. Le digo, ¿qué? Sí, dice. A mí me sale más barato mandar maquilar allá. Porque me sale prácticamente la tercera parte. Y con todo y que hay que pagar avión y hay que pagar unas... Todo le salía más barato. Entonces, ya se veía venir aquí más bien. Sí, estaba pensando en salirme y regresar porque está bastante corto. La entrada, pero bueno, como tú gustes. Tú eres el que vas manejando, así que yo no quiero... Porque no puedo salir a ir por el 10 y me sale una Ramón. Allá nada más está... Como quieres, tú le sabes. Porque sí lo veo bien atorado aquí. Sí. Y es que como te vas a la derecha siempre tú, pues está cañón. No, aquí ya no hay opción. No, ¿cómo no? Tienes que metertele tipo México, tipo DF. La próxima vez voy a manejar yo, eh. Bien tijuanero, ¿verdad? Sí, no, no, no. Tijuana son decentes para manejar. Allá en México somos bien entrones. Nos metemos por todos lados. El que maneja en la Ciudad de México maneja en cualquier parte del mundo. ¿Verdad? Sí, entonces, como decíamos, ya se veía venir esto de la globalización adelantada, ¿no? Porque mañana iniciamos el video del papá, el video del papá, que se llama Cómo extraño a mi viejo, que muy pronto va a estar ya para que lo estén viendo y disfrutando y para que se lo dedique cada quien a sus papás, a sus abuelos, los papás a sus papás, etcétera, etcétera. Así que estamos muy contentos. Siempre tiene uno algo de nervioso el hecho de que inicie uno un video. Yo quiero colaborar con mi pequeño granito de arena, haciéndole un homenaje a todos los padres de todo el mundo, especialmente a los mexicanos y Latinoamérica, Centro-Sudamérica. Y escribí una canción que, como ya les había dicho anteriormente, no me costó mucho trabajo porque es realmente mi historia, fue lo que me pasó a mí. Ya se van a dar cuenta ahora que ya está el video listo. A cómo me hizo falta mi padre querido, que me dejó sin él, siendo apenas un niño. Mi madre y mi hermanita, los tres juntos sufrimos, sin que nos protegiera, sin tener su cariño. Recuerdo yo a los niños que tenían su papá, lloraba mucho y lloró porque el mío ya no está. Y me dije a mí mismo, tu mal no tiene cura. Y me salí del rancho, a iniciar mi aventura. O es que ahí está un... Hay algo por ahí, un accidente o no sé. En fin, retomando. Sí, efectivamente ya se veía venir y yo me recuerdo, no sé si tú te acuerdas, cuando el Early Bird. No, yo creo que tú a Benny nacías tú. ¿En qué año naciste? En el 69. Ah, no, sí, ya había nacido en el 66. Si mal no recuerdo, fue lo del Early Bird, el primer satélite que conectó mundialmente. Y entonces pasaron una escena de las cosas importantes de cada país. En México, Antonio Aguilar en el Zócalo salió haciendo un mosaico mexicano. Que en paz descanse mi tocallito, Antonio Aguilar. Saludo a todos los zacatecanos. Salió con un mosaico muy bonito. Y era creo que un par de minutos o tres minutos lo que le permitían a cada país. Y en Inglaterra estaban grabando los Beatles. All you need, all you need is love. Todo lo que tú necesitas es la... All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love is all you need. Ellos estaban grabando en el estudio esa canción. Antonio Aguilar en México con un mosaico. Y cada una de las partes. Eso fue cuando en el instante tú podrías ver lo que estaba ocurriendo a miles y miles de millas. Fíjense que hoy tuve una experiencia muy bonita. Hoy tuve la suerte de conocer a Alejandro Alcondés. Una persona que tiene una gran trayectoria como cineasta. Él es director, es productor, escribe sus propios guiones. Y ha tenido ya grandes éxitos en el cine. Tuvo una película que fue todo un éxito y que seguirá siendo un éxito. Cielito lindo, que esa es una de las pocas películas que ha tenido alfombra roja. Y la primera fue en el... ¿Cómo se llama? ¿El chino? ¿Perdón? Teatro chino. En el teatro chino en Hollywood. Que pocas personas pueden jactarse de haber tenido una premier de esa índole. Incluso lleno de espectaculares en los autobús que aquí se acostumbra mucho a anunciarse las premieres en los camiones de pasajeros. Y hoy lo conocí. Hoy tuvimos una charla muy amena. Estuvimos platicando. Estuvimos hablando de anécdotas de personas que conocemos en común. Hablando de Mario Almada, de Fernando Almada, de Sergio Goyri, de Lina Santos, de un montón de gente que conocemos en común. Y que él ha dirigido, ha producido en sus películas. Entonces, tuvimos una charla muy agradable, muy amena. Una cadena de amistad, que le vamos a llamar así. Así lo vamos a bautizar. Una cadena de amistad con Antonio Zamora. Así es que, háblenles, díganle a sus amigos, a sus amigas, a su mamá, a su abuelita. Que se suscriban al canal, antoniosamoraoficial.com Y vamos a estar en contacto constante con ustedes. Creo que tenías razón, eh. ¿Verdad que sí? Pues todavía se puede. Así que... ¿La Ramona sale de aquel lado o aquí mismo? Mira, a mí un día me andaba matando una Ramona. Iba yo en el rancho. Iba yo en el rancho en un camión de redilas. Y me dicen, cuidado con la Ramona. Y yo voltea, pero la Ramona era la mendiga rama que venía ahí.